Hola, Jorge. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo está la situación universitaria, Esteban? Siguen esperando, todavía no tienen fecha de vacunación, de todas maneras. ¿Cómo está el tema de las elecciones? ¿Cómo se está tramitando el tema? Bueno, a ver, comencemos por el tema de vacunas. Ayer nosotros, desde Ciduns, hemos movilizado una nota al gremio UGAP de la provincia, que está participando de la paritaria docente provincial y es un gremio con quien tenemos mucha relación porque somos parte de la misma central de trabajadores, conocida por el compañero Hugo Yasky. Y somos gremio de base de CONADO en el caso nuestro y de CETERA en el caso de la UGAP. Y también nos hemos comunicado con el gremio no docente, APUNS, para ofrecerle la posibilidad de que en conjunto dirigimos una nota a la UGAP para que la traslade al gobierno de la provincia. Sabíamos que hoy iba a haber una reunión entre los gremios docentes y el gobernador. Sí. Y también que estaba prevista una paritaria para el día viernes. Así que nosotros ayer a la tarde, día martes, primero de junio, presentamos esa nota por mesa de entrada de UGAP y se la hicimos llegar a su vez también en mano, digamos, al secretario general Luis Lucero. Y acto seguido comunicamos por vía de la prensa del CIDUNS esta gestión que habíamos realizado, lo cual ha tenido evidentemente impacto en el gobierno de la provincia y en el Ministerio de Salud concretamente porque hace horas de la noche comenzó a circular una información vía flyer, pero que también estaba en la página oficial de la provincia, con un adelantamiento del plazo que se había previsto para la vacunación de los trabajadores y trabajadoras de la Universidad Nacional de San Juan y de las universidades privadas de la provincia también, que integrábamos el último grupo en el cronograma de salud pública provincial y que evidentemente se ha adelantado, digo, porque esta semana se estaba vacunando al nivel superior no universitario, que es de los antiguos terciarios de la provincia, que ahora son en el nivel superior. Y así que, bueno, hemos tenido esta gratificación, ha sido una gestión exitosa, evidentemente la comunicación pública del CIDUNS y la gestión con UDAP ha tenido un resultado más que exitoso porque ha sido inmediata la respuesta. En el mismo día de ayer sobre la noche hemos recibido esta noticia, que ha sido muy bien recibida, esto hay que marcarlo, por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes de la Universidad Nacional de San Juan. Hoy el clima realmente es de celebración y lo que hemos presentado hace unos minutos no más es una nota dirigida al rector de la universidad para que traslade a los decanos y a los responsables de las áreas de trabajo o unidades de trabajo para que se emita la certificación laboral con funciones y pertenencia laboral que necesitamos los docentes y los trabajadores no docentes para poder concurrir a los vacunatorios con esa certificación impresa en mano. Así que, bueno, hoy también hemos canalizado esa gestión, les estamos dando la primicia y ya la comunicaremos por los medios de prensa del CIDUNS. Así que es una muy buena situación en el sentido de que hemos logrado adelantar plazos que Salud Pública había previsto para más adelante. Sin duda era una respuesta que estaban esperando desde hace mucho tiempo justamente que era el calendario de vacunación para el personal docente. ¿Cuántos son los docentes que van a recibir justamente la primera dosis contra el COVID-19? Bueno, no se puede responder esa pregunta porque la vacunación sabemos que es voluntaria y depende de la voluntad de cada docente y no docente en este caso. Pero sí te puedo decir que la Universidad Nacional de San Juan cuenta con un personal completo entre docentes y no docentes de más de 5.000 personas. Con lo cual estamos habilitando a través de esta gestión gremial en unidad y en conjunto con UDAP y con APUNS estamos habilitando la posibilidad de que un universo de más de 5.000 personas se vacune. Dependerá de la gestión individual de cada quien el inscribirse y el solicitarle a la universidad la certificación correspondiente para poder concurrir a los vacunatorios. En este sentido hay que insistir esto es lo que hemos sabido por UDAP que la ministra ha manifestado en la paritaria docente provincial la ministra de Salud generando que todavía faltan muchos docentes vacunarse. Así que estamos aprovechando esta comunicación a través de ustedes para también insistir en que los compañeros y compañeras docentes ahora podemos decir de todos los niveles desde el nivel inicial, educación especial hasta las universidades concurran para lo cual tienen que inscribirse para lo cual tienen que gestionar ante su lugar de trabajo la certificación y poder llevarla ese día que es un requisito indispensable junto con el DNI y poder asistir con esa documentación para que la vacunación efectivamente se pueda realizar. Así que es muy importante insistir en este sentido porque la vacunación de más ciudadanos de más trabajadores y trabajadoras va a permitir un cuidado ciudadano y colectivo del conjunto de la población de San Juan que realmente lo necesitamos para poder reducir el uso de camas en los hospitales en las terapias intensivas poder prevenir, poder evitar el virus lo más posible a varios ya nos tocó atravesarlo sabemos que es un trance difícil incluso con síntomas leves así que realmente es importante la concientización y que todos, tanto desde el Estado como desde los gremios la universidad vayamos digamos, acompañando este proceso y aunando esfuerzos para que vaya avanzando la vacunación en la provincia que está bastante avanzada pero que todavía hay mucha gente que está esperando poder vacunarse así que esto para nosotros es una muy buena noticia y esperamos que se pueda convertir en más casos de vacunación. Esteban, ¿tenés conocimiento de cuántos docentes universitarios están atravesando esta enfermedad o es muy poco el mínimo el porcentaje que hay? Es muy difícil saberlo no estamos pudiendo llevar una estadística desde el sindicato tampoco la tiene la universidad por lo menos no que la conozcamos nosotros pero sí te puedo decir que se nota mucho el incremento de los casos este año hemos tenido, bueno, ha sido público conocimiento el fallecimiento de dos consejeras superiores la vice-rectora hemos lamentado la pérdida de compañeros no docentes realmente nos estamos enterando de casos todo el tiempo y este año se ha incrementado mucho realmente esta segunda ola es mucho más agresiva que la anterior y esto se percibe desde una observación digamos, cotidiana no tenemos estadísticas pero sí se nota porque uno va conociendo casos todo el tiempo así que bueno es delicada la situación por eso el tema de la vacuna es clave en este momento igual que los cuidados personales que hay que mantener el uso del barbijo el distanciamiento social el cuidado del distanciamiento y todo eso depende de la responsabilidad individual además de las cuestiones institucionales que hay que garantizar y que nosotros en la paritaria local siempre estamos demandando ¿no? Está bien te saco un poquito el tema de la vacunación Esteban y contame un poquito cómo se están llevando a cabo ya están prácticamente en la cuenta selecidas para la elección del nuevo sector de la universidad ¿cómo están trabajando? ¿no hay problemas? ¿están ya se habilitando los protocolos? ¿todo no? Bueno, yo te puedo comentar nuestra participación desde CIDUNS a nivel gremial nosotros formamos parte del Comité COVID se ha estado analizando el protocolo para las elecciones un protocolo bastante sofisticado que se ha estudiado en varias instancias Comité de Expertos Comité COVID del cual formamos parte luego se elevó al Consejo Superior y tengo entendido que el Consejo Superior ya lo ha elevado a salud pública a la provincia así que es un protocolo que ha pasado digamos por varias instancias de revisión de observación y mejoramiento por lo que hemos visto es un protocolo bastante adecuado a la situación no obstante es salud pública quien tiene la competencia y la potestad de definir si ese protocolo es válido respecto de las elecciones el sindicato CIDUNS no participa digamos en la elección no lleva listas no participa de ninguna manera lo que sí hemos hecho es invitar a los cinco candidatos a las cinco fórmulas al rector a visitar al CIDUNS es una tarea que nos hemos dado entre abril y mayo hemos recibido a todos los candidatos y candidatas y hemos discutido la agenda gremial que el CIDUNS tiene donde fundamentalmente estamos planteando la necesidad de avanzar con los concursos abiertos con la implementación de la carrera docente discutir los perfiles de evaluación que se van a implementar de acá a unos años para el sostenimiento en los cargos o la permanencia o revalida así que bueno hemos discutido la agenda del CIDUNS con los candidatos el tema de los colegios preuniversitarios la necesidad de democratizar los colegios en fin todo un conjunto de demandas y una agenda gremial que nosotros hemos discutido con cada una de las fórmulas y esa ha sido nuestra tarea y nuestro aporte en este contexto electoral buscando ir digamos cada vez más a una profundización democrática de la universidad mayor inclusión mejores condiciones de trabajo para las y los docentes y poder potenciar también la paritaria que es nuestro ámbito de intervención Bueno, muy bien Esteban muchísimas gracias por el contacto y te invito para esta tarde a partir de las 19 que siga justamente en la pantalla del canal 35 el gran debate que se va a llevar a cabo esta tarde con los 5 candidatos a rector de la Universidad Nacional de San Juan Bueno, muchas gracias gracias por la invitación y la transmitiremos a los compañeros de compañía de la Universidad de San Juan